Pues gracias a todos por venir, estamos muy contentos porque es uno de los primeros eventos que estamos haciendo desde Sociedad Histórica. Gracias. Muchas gracias a los que estáis conectados también por ahí, que nos están viendo también en directo, de acuerdo, a través de redes sociales. Bueno, yo solamente quisiera presentar a Alberto Bosque, que es coordinador de Museum of Tourism, el Museo del Turismo, que es una asociación que promueve y pone en valor al sector turístico y a todas las personas, empresas, instituciones que lo fomentan. Están presentes en, bueno, en más de, me parece que son más de 80 salas, 85 salas en 12 países. colaboran 100 empresas e instituciones, 300, perdón, 300 empresas, 100 instituciones alrededor del mundo y están haciendo un trabajo brutal, porque hay que decirlo así, en ayudar a todas las empresas e instituciones que apuestan por el turismo y estamos muy agradecidos que hayan puesto en valor también a Sociedad Histórica, que estamos encantados. Entonces, estamos aquí ya, le conocéis todos de sobras a Tito Vivas, el fundador y CEO de Sociedad Histórica también. Así que nada, le doy la palabra primero a Alberto Bosque y ya después a Tito Vivas. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo creo que Sociedad Histórica se pone en valor sola, la verdad es que algunos de vosotros sois clientes y creo que la labor que estáis haciendo es fantástica, enhorabuena. Bueno, me toca presentar a Rafael, que es otro de los responsables del museo, Rafael Guzmán, y bueno, nuestros compañeros Javier Mateos de Porras y Raúl García, pues hoy no nos acompañan, están en Sevilla y Granada, pero como si estuvieran acompañándonos. Y también, pues me gustaría citar y agradecer a Alicia, porque Alicia es alcalaina y es la artífice de que estemos hoy aquí. Alicia en su día dijo, esto del Museo del Turismo está muy bien, es muy bonito, tiene que haber algo en mi ciudad. Y entonces hizo lo más difícil que pueda hacer alguien comercial, que es la puerta fría. Iba por los sitios y decía, pues ahí está iniciativa, de la cual ahora os vamos a cantar alguna cosa. Y bueno, pues así llegó a conocer este sitio y creo que es la mejor forma de llegar a Alcalá de Henares, por la puerta grande, por esta puerta tan grande que es Sociedad Histórica, con lo cual, enhorabuena Alicia. Y muchas gracias, Siana, Sonia y Tito, por tener aquí una parte del Museo del Turismo, la Sala 47. ¿Y qué es el Museo del Turismo? Pues el Museo del Turismo, efectivamente, como contaba Siana, es una iniciativa sin afán de lucro, no tiene movimiento económico y podemos decir con orgullo que ahora mismo es el museo más grande del mundo. ¿Por qué es el museo más grande del mundo? Primero porque estamos en 85 pequeños espacios expositivos a lo largo de 12 países, 3 continentes. Nos queda África y esto es una cosa que lanzamos ahí, a ver si puede ser que pronto estemos en Egipto. En la Universidad de Alejandría vamos a estar ya, no decimos también en primicia, pero quizás estemos todavía antes en algún otro sitio. ¿Y qué son esas salas? Son pequeños, grandes espacios expositivos que muestran algún aspecto relacionado con la historia del sector. Siempre siguiendo un tema. Aquí el tema lo tenemos claro y luego nos lo contará Tito. Pero hay otras que cuentan la historia del turismo religioso en el monasterio de Guadalupe, la historia del turoperador Viajes Piamonte en Buenos Aires, la historia del turismo en Toscana que se cuenta en el Hotel Mediterráneo de Florencia y así son pequeños museos, pequeños espacios expositivos en hoteles, en agencias de viaje, en escuelas de turismo, todo el museo como el museo de las gasolineras al lado de Malpensa o el museo de la automoción de Salamanca, todos los museos que se convierten con el museo de la hotelería en Orizaba, en México, que cuentan toda esa historia relacionada con el sector. El afán es divulgativo, no es acaparar tesoros, no es tener tesoros en esa sala, sino contar la historia del sector turístico y así dignificarlo, así contar cosas sobre el sector y dignificar también a las personas que nos han precedido. Hoy el turismo todos presumimos de lo importante que es, de que tira la economía española y no solo española, de que da trabajo a mucha gente, pero hay personas que nos han precedido, y tenemos algunos que luego Tito nos contará. Hay personas que nos han precedido y gracias a los cuales hoy podemos presumir de ese sector turístico. Y eso es lo que hacemos en el Museo del Turismo, con un montón de gente, como decía Siana, que colabora con la apertura de salas, donando material, poniéndonos en contacto, como ha hecho Alicia, con gente que luego abre una sala y también llevando adelante redes sociales. Tenemos redes sociales, también por eso somos el museo más grande del mundo, porque tenemos redes sociales en 16 idiomas, incluyendo el montenegrino, el árabe, que lleva una egipcia, por cierto, que hoy iba a estar aquí y no ha podido usar a Gracias por lo que haces. Y bueno, pues os invito a todos a colaborar también, también por eso hacemos este tipo de inauguraciones, para lanzar ese guante y decir, pues, se puede colaborar con el Museo del Turismo, no económicamente, sino colaborando, pues, ya siguiendo nuestras redes sociales, ya se colabora dándole a un like, compartiendo o diciendo, pues, yo tengo esto que lo tengo muerto de risa en un cajón. Las cosas que están en un cajón, considerad que antes o después se van a tirar, se van a perder, porque hay mudanzas, hay personas que de repente encuentran...